Ahora, una vez explicado la teoría, quiero ponerlo en práctica con un voluntario que quiera improvisar. ¿El tenista? El mismo de antes. El mismo de antes. El que no solo va a venir la fiscalía, sino que va a cobrar. ¿Quieres venir? Ok. A eso he venido. Yo te voy a dar un tutorial de esto. A ver. Adelante. ¿Tenemos un micrófono en álbum? Estoy igual que vosotros, eh. Eh, haz algo. Hace lo que más le gusta hacer, que es levantar hierro, claro. Vale. Se frota la barriga. Como saca barriga, eh. A ver, ponte de lado. Que saca buena barriga, sí. ¿Qué has hecho? Eh, moverme. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has movido los brazos y luego has hecho como que estás embarazado? Porque es un movimiento que, más o menos, sé hacer yo bien. ¿Has venido aquí a asegurar? Claro. Pues leña el mono que es de goma. Haz cosas con las que te sientas cómodo. Levanta más peso. Hace el Swiss Swiss. La barriga. Saca la barriga. ¿Ese es tu repertorio? ¿Esa es tu zona de confort? Y muevo las orejas. A ver. Efectivamente, mueves las orejas. Muy bien, muy bien. Eso las hago yo también. Sí, si las mueves, eh. Yo las muevo más. Sí. Yo muevo una así, ¿no? Sí, tío. Pues esto era. Esto era. Muchas gracias. Un aplauso para este chico. Un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico. ¿De qué? Sí. Que él ha salido y ha hecho cosas. Vale, vale. Con un poquito de trampa porque has ido a tu zona de confort. Tú has ido a hacer lo que tú ya sabes que haces bien. O sea, tú tienes un nas en la manga. Sabes utilizarlo. Fíjate que íbamos bien de tiempo, eh. Es que disfruto mucho con estos ratos. ¿Y te has refugiado en eso? Si quieres nos pegamos, eh. ¿Cómo? Dices que si quieres… Dices que si quieres nos pegamos. Déjate de tanta filosofía. Vamos a pegar nosotros. ¿Eh, Nacho? El chaval, mira, ahora sí ha hecho cosas y no lo ha pensado. Eso lo dijiste sin pensarlo. Espérate. Como ha improvisado, eh. ¿Eh? ¿Ahora qué, Nacho? Ahora leña al mono, eh. Leña al mono, señoras y señores. All right. Una vez más que se te vuelven las teorías en contra, eh. Lo que empezó filosofando acaba a hostias. ¿Y Nacho se quita la camiseta? ¿Quieres quitarte la camiseta tú también para más espectáculos? No tengo problema. Vale, perfecto. El chaval se quita la camiseta. ¿Cómo te llamabas, perdona? Alejandro. Alejandro. ¡Dale las orejas, Alejandro! ¡Nacho, perdón! ¡Hazlo de la barriga! Nacho, pero dale un fondo filosófico a esto, a esta pelea. No es una pelea cualquiera. Acción en estado puro. Acción en estado puro. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana el que haga un mortadelo al otro? Un momento. Hay que presentarlo, hay que presentarlo, eh. ¡Estro, preséntalo! Sí, no, pero… Perdón. Es que tiene muchas ganas de darse de hostia. ¡Fight! Ahí está. Ahí está. Atención, Alejandro, que intenta tumbarle. Pero no puede. No puede. ¡Pollito se resiste! ¡Oh! ¡Pollito toca la alfombra! ¡Y atención! ¡Se viene el mortadelo! ¡Se viene el mortadelo! ¡No! ¡Se resiste! ¡Pollito se rehace! ¡Le da la vuelta! ¡Alejandro lo tiene agarrado por detrás! ¡Está colorado! ¡Está muy colorado, Nacho, en estos momentos! ¡Ríndete, le dice! Pero si te… Nacho se recompone, se intenta dar la vuelta, pero vuelve a tocar el suelo. ¡Dios, Alejandro! ¡Tiene fuerza el cabrón, eh! ¡Míralo! ¡Atención, Alejandro! ¡Atención, Alejandro! ¡Que se recompone! ¡Atención! ¡Lo tiene cogido por detrás! ¡Esto es muy humillante! ¡Este vídeo va a ir a Xvídeos directamente! ¡Mature! ¡¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡¿Por qué te rindes?! ¡He hecho cada cosa! ¡He hecho cosas! ¡Se ha rendido! ¡Un aplauso para Ignatius! ¡¿Qué ha gastado?! ¡Un momento, un momento! Déjame que lo describa. Alejandro claramente te tenía ya ganado y de pronto ha dicho ¡Me rindo! Yo le dije ríndete, como un farol. ¡Era un farol, Alejandro! Y ha decidido hacer cosas. ¡Oh! ¿Hacer cosas? Pero es que este chaval es tu discípulo ideal. Gracias, amigo, por hacerme caso en todo. Un fuerte aplauso para este hombre. Un aplauso para Alejandro. ¡No! 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 ¡No!